Para este video vamos a visitar un famoso restaurante por sus merengones gigantes Pueden ver, tengo uno de ellos en la mano Acá también venden comida, por el momento no lo he probado Vean eso, vamos a estar probando los famosos merengones de los primos Exactamente, vamos a la calle 64 Sur, número 37A01 En la localidad de Ciudad Bolívar Tienen una sede en Suba, también tienen una sede en Kenney y en la primera de mayo Yo pensé que el lugar era más cerca En serio, Ciudad Bolívar es lejos Este es talla M, que este trae 3 frutas y 4 toppings Este trae el abog Este es talla S, que trae 3 frutas y 2 toppings Voy a pedir este que cuesta 20 lucas, trae una bola de helado Se me hace bastante económico, vean todo lo que es Eso cuando le faltan las frutas y los toppings Nos dieron la oportunidad de seguir a la cocina, vamos a ver cómo preparan ese merengue Esto es mango, dulce de mora, fresa Y estos son los toppings, que son pernas exclusivas Deliche, maracuyá, sandía, mangoiche, mandarina Ya si son toppings, ya es que los quieras poner La decisión de los helados está difícil Hay muchos sabores Este de qué Este es de rojo, maracuyá Este es de frutos rojos Este es de hulo, oreo, chocolate Este no es de oreo, por favor Todos los sabores que tienen por acá Les voy a enseñar más o menos qué viene en el menú Me sorprende que acá vende bastante comida Además de que es muy económico Buenas tardes, bienvenidos chicos El día de hoy tengo 3 sugerencias para ustedes Que me gusta hacer y sé que se van a ir contentos Una de ellas con las que me gusta empezar es el Grabs El Grabs es una tortilla con carne hamburguesa, pollo y carnes mechada Una salsa de carne en trozos Y por encima se cubre con un gratinado como puedes ver Ven acompañada de papa a la francesa Lo que varía en los precios es la carne hamburguesa que escojas Te ofrezco tradicional, de pollo apanado o artesana Por lo general me gusta recomendar la artesana ¿Por qué? Porque es 100% carne de res, morir y se le da la forma De esa la preparamos acá Otro que me gusta recomendar es el titán ¿Qué es el titán? Es un sándwich, viene con pollo y carnes mechada Una salsa de carne en trozos Viene con lonchitas de queso, lechuga y tomate O está el primo lejano Que es el madeleine Este es uno de los que me gusta Recomendar cualquiera de los 3 que escojan Vas a quedar lleno, ¿listo? Lo primero que vamos a probar son unos nachos, ¿no? Unos nachos de entrada A ver qué tal ¿Está re grande? Está re grande Vamos a comenzar a probar los nachos A ver qué tal Esparce, huele muy, muy rico Delicioso Oigan parce, estamos encartados con estos nachos Apenas vamos comenzando Por acá ya tenemos las primeras bebidas Esto es una limonada de coco Y esto es un jugo de mango en leche Bueno, ahora sí, vamos a probarla a ver qué tal A ver qué Uy, parce, el jugo de mango es el mejor A mí casi no me gusta la limonada de coco Así que vamos a probar a saber qué tal Yo creo que cambió opinión Saben a qué me recuerda este sabor Como a yogoso No sé si ustedes lo conocieron De Bonais que se llamaba como yogoso Está muy rico De entrada le recomiendo mucho los nachos Y la limonada de coco Uy, parce, está muy deliciosa En serio sabe a yogoso Listo, mira, entonces este es el madeleine Y este de acá es el grubs No se dejen engañar Está llena ¿En serio? No, y me lo di a mí que casi no como Muchas gracias Serios problemas en este momento Yo solo venía acá a probar un merengón Pero vi comida, parce, y me antojé de todo Es que acá venden hasta sushi Vamos a hacer lo posible por comernos todo esto Ese es el verdadero reto Uy, madre que se vea eso Parce, yo como Yo como, pero Es que no ama esos nachos, güey Los nachos me dan como el 40% Primer mordisco Severo mordisco, ¿qué le di? No le hice ni cosquilla Degustación Vean todo lo que trae Que chille Acá donde le doy las 5 estrellas a esto Tiene como una sazón muy rica Que si se llena bastante el lugar Uy, este es el nuestro Muchísimas gracias Oigan, vean esto tan grande Parce, en serio esto es bastante grande No creo que haya poder con todo esto Ahora sí, estamos en frente de la especialidad de la casa Vean el merengón Se ve muy rico Eso que ni siquiera lo he probado Primer mordisco Primer beso Oigan, ya entiendo por qué son tan virales Y esto parece un merengón familiar Cuesta 20 mil pesos Pero vean todo lo que es Tocó traer refuerzos para ese merengón El de siempre El que no puede faltar en los videos ¿Qué tal? Estas gomitas están chimas porque están suavecitas Y eso que nos hemos llegado a la parte del merengón Tiene guanabana, ¿no? Se pidió con guanabana Obvio, papá, el merengón siempre es con guanabana ¿El merengón siempre tiene impresas, no? No Ya estamos escarbando el merengón Por acá se siente, se siente Ahí se siente la mina de diamantes Vamos a probarlo con todo Salud Ahora sí Solo venía por un merengón Terminé comiendo hasta carne a la llanera Ya no puedo más Uy, marica, yo no tengo la gorra Por favor, señor editor, me pon una gorra ahí Sin nada más que decir Este lugar es excelente Bastante económico Los nachos nos costaron 20 lucas Esto nos costó 20 mil pesos Les recomiendo mucho el merengón Y sobre todo la limonada de coco Sigue algo filosófico Entre más me critican, más me crece el culo De tu envidia nace mi fama ¿Cómo es? ¿Cómo sería todo lo rico? Rico, rico y la ropa para el piso Les casa muy ña ¿Cómo es el merengón? Yo no soy foodie La verdad lo más rico de acá fueron las bolitas Esa chimapa que me gustó Pero sí llena resto Uy, claro, ese es todo lo que dejamos Pues ya no sabíamos ir al restaurante Y se nos quedó la comida Tocó devolvernos porque, uy, no Pero eso comemos una semana, papu Ese merengón aguanta para toda una familia Vamos a rescatar la comida Oye, es que se me quedó la comida Se me quedó medio merengón Se me quedó la comida Uy, es parte Gracias Cuéntame Todo bien, bro Chao Es que chile ¡Gracias!